gráfica de funciones el primero te dice escribe el dominio de definición tiene la gráfica delante, es la primera página delante, es algo así viene aquí, hace aquí una cosa así, luego hace así lo dibujamos para acá, espérate, voy a dibujar más para acá una cosa así, una cosa así una cosa así, una cosa así así ¿vale? y ahora pues lo único que tengo que mirar es estos puntos solo tengo que mirar, este que baja al menos 6 y este que baja al menos 3 ¿vale? entonces ¿cuál es el dominio? de menos infinito hasta menos 6 ¿por qué? porque aquí tiene línea pero aquí no tiene línea yo para menos 5 no puedo decir cuánto vale, ni para menos 4 unión aquí está cerrado porque está relleno, entonces pongo un corchete si está relleno pongo un corchete y si no, si está abierto pongo paréntesis el paréntesis significa que el 3 no entra porque está abierto y el menos 6 si entra porque está cerrado el dominio es el conjunto de puntos donde está definida la función yo puedo encontrar, perdón, menos 3 yo puedo encontrar valor de la función aquí, 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 aquí pero aquí no ¿vale? te parece fácil o difícil ¿y esto te lo he dicho? sí así son siguiente dominio de esta función borro esta esta función es así esta función se llama hipérbola la vamos a ver más adelante pero por ahora solo te piden el dominio pues el dominio es yo puedo encontrar para toda x puedo encontrar un i por aquí, por aquí, por aquí por aquí pero hay un número para el que no pueda encontrar ahí que es el 0 ¿por qué? porque esto llega aquí se acerca infinitamente pero no acaba de tocar ¿vale? pero se le llama asíntota vertical ¿lo estás apuntando? puedo apuntarlo tiene el ejercicio delante bueno, bueno, mira la respuesta apunta lo que yo estoy explicando que no se acaba eso si tardan menos entonces el dominio de esta función es todos los números salvo el 0 ¿vale? que no llega a tocar aquí sube, baja pero no aquí no llega a tocar luego de la otra no lo hemos hecho pero de esta sí lo vamos a hacer ¿está entero de lo del dominio o no? ¿el dominio no puede ser 0? no, todos los números menos el 0 todos los números tienen una in pero el 0 no la puedo encontrar ¿vale? te pregunto un par de cosas más pues ya lo voy a explicar de la otra también que si no lo vamos a dejar de esta hemos dicho que el dominio era desde menos infinito hasta menos 6 cerrado unión menos 3 más infinito bueno te piden también si es simétrica esta no es simétrica si le doy la vuelta por ningún lado sale lo mismo pero esta sí es simétrica ¿vale? ¿de qué tipo es? par o impar dijimos que era par si yo le daba la vuelta aquí quedaba lo mismo y que era impar si le daba la vuelta para acá era vuelta para acá y me daba lo mismo pues esta es impar porque le daba la vuelta para acá la vuelta para acá esto es lo mismo que esto si esto es igual que esto pero al revés es par y si esto es igual que esto pero al revés es impar entonces esta es impar que sea par esto tiene que ser igual que esto y para que sea impar esto tiene que ser igual a esto ¿vale? si hubiera sido así pues hubiera sido par pero no es así entonces esto tiene simetría impar luego me preguntan si están acotadas dijimos que una función estaba acotada si no pasaba de un número por arriba o por abajo entonces aquí este número me parece que es el 9 esta está acotada y el 0 vamos a ponerlo así y dice ¿por qué he puesto el 0 abierto? porque el 0 no lo toca nunca no baja pero no toca y el 9 si lo toca ¿vale? y esta no está acotada ¿ok? ok